Desde el fondo de mi corazón, brotan lágrimas de amor Es por tu culpa, mal amor, que has destrozado mi corazón Desde el fondo de mis ojos, brotan lágrimas de amor Es por tu culpa, bella mujer, que has destrozado mi corazón Destrozando a mi corazón, como el polvo en mil pedazos Dejando herido a mi corazón, maltratando a mi gran amor Destrozando a mi corazón Sabiendo que yo te amaba, te quería ¡Vamos! ¡Fernando Sotomayor! ¡En Pichca y Churcanta! ¡Churcantina de mis amores! Es por tu culpa, me pagas de esta manera Sabiendo que yo te amaba, te has borrado de esta manera Destrozando a mi corazón, coraje por mi pedazo ¡Fernando Sotomayor! Desahuciando a mi corazón, maltratando a mi gran amor Ya no volveré, ya me alejaré por otros lugares Yo me marcharé, yo me alejaré por otros rumbos Para olvidar, para despejarme a tu mal amor Así no sufrir, así no llorar por tu mal querer Yo les canta con amor Para todos los pueblos de mi provincia de Churcanta Roger Martina, para ustedes ¡Sí, llorar! ¡Etermino! ¡Mendoza! ¡El ángel del arma! Con la fuerza musical De... De... ¡Etermino Mendoza! ¡El ángel del arma! ¡Muchas! 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 Para el colegio Antonio Raimonti en Churucampa Convencido ya de mi mala suerte Me voy alejando lejos de tu lado A mi no me quieres, a mi no me amas Porque soy borracho, borracho perdido Porque ando tomando de cantina en cantina A nadie le importa, nadie le interesa Si es que ando tomando, si es que ando bebiendo A ti no te importa, a ti no te interesa Por mi propia culpa, para ando tomando Por mi propia culpa, para ando tomando Por tu propia culpa, seguiré tomando Cantina en cantina A nadie le importa, nadie le interesa Si es que ando tomando, si es que ando bebiendo A ti no te importa, a ti no te interesa Por mi propia culpa, para ando tomando Por mi propia culpa, para ando tomando Ahora que no me quieres, para ando tomando Andar sufriendo, yo sé que un día chiquita Tendrás que volver a mí Ahora que no me quieres, para andarte Andar sufriendo, yo sé que un día chiquita Tendrás que volver a mí Que dirás Que no hablarás Ni ganar la garra En Churucampa Música 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 Música